¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, Sergio? Noelia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la Pampa, desde el punto de vista de los intendentes de Mendoza, vuelve a la carga entonces y le pide con un nuevo pedido ante la Corte. Las aguas del río Atuel vienen siendo un tema de conflicto desde hace mucho tiempo entre las dos provincias. ¿Por qué la Pampa pretende justamente mayor caudal? Sí. Bueno, está buena la pregunta porque en realidad hay una serie de aclaraciones a realizar. No es que la Pampa pretende un mayor caudal. Lo que la Pampa ha hecho en su presentación del mes pasado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una presentación para que se cumpla efectivamente el fallo del 2020 que establecía que debía haber un caudal mínimo interino y permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre la provincia de La Pampa y Mendoza para empezar a recomponer el ecosistema del noroeste pampeano afectado por la falta de escorrentía del río Atuel lo que ha generado a través de décadas de no correr el río una serie de daños ambientales que están documentados y probados frente a la Corte y justamente por haber sido probados y demostrados ante la Corte es que la Corte tomó esa decisión. Entonces nuestra postura no ha cambiado con respecto a la posición histórica de la provincia de La Pampa en el sentido que ahora en esta circunstancia en que demostrando con información provista por distintos organismos del gobierno mendocino lo que demuestran es que en el sistema hay agua que es factible realizar por parte de Mendoza el cumplimiento del fallo del 2020 que eso no afectaría la actividad productiva mendocina de hecho nunca la provincia de La Pampa ha intentado afectar en sus planteos las actividades productivas de la hermana vecina de Mendoza entonces esa es la situación. Consultarle, ¿hay alguna posibilidad de un encuentro de los tres intendentes del sur de la provincia o el mismo gobernador Alfredo Cornejo con ustedes, con el gobernador de La Pampa para ver, buscarle un punto en común a todo esto que lleva años una pelea que es round and round cuando uno parece que se está terminando aparece una denuncia de un lado o del otro ¿qué ve usted en todo esto? Sí, mire, siempre estamos abiertos obviamente al diálogo y a la negociación y también en este sentido me parece que la cuestión semántica es importante a nosotros no nos gusta hablar tanto en términos de rounds y de pelea en realidad lo que tenemos es una controversia en la cual lo que estamos buscando son los mecanismos y las formas para poder resolverla y no nos olvidemos cuál es el contexto porque muchas veces aparece la provincia de La Pampa como el malo de la película cuando en realidad somos realmente los afectados de esta situación imagínense ustedes si un día Brasil dice bueno, miren, yo lo que voy a hacer es una represa sobre el Paraná voy a desarrollar un área bajo riego en la zona del Mato Grosso en Barzo toda el agua, la manejo de acuerdo a mis necesidades como resultado de ello secamos las cataratas del Iguazú desertificamos la Patagonia, perdón, la Mesopotamia la gente de la Mesopotamia tiene que emigrar ¿cuál le parece que sería la reacción de la Argentina en ese caso? de bronca, de fastidio, de denuncia, en fin bueno, entonces un poco la frustración que la sociedad pampeana a lo largo de décadas esto viene de la década del 47 es también la expresión de esta frustración porque muchas veces se nos arroga a los pampeanos que intentamos impedir el desarrollo de Mendoza, etc. pero la verdad concreta en este sentido es que la provincia de La Pampa es la damnificada en esta situación y simplemente lo que estamos planteando es que dado la evidencia histórica, geográfica, cultural, etc. de que había un río llamado Atuel que corría por territorio pampeano y que desapareció a partir del año 47 lo que estamos planteando no es nada más que recuperar lo que nos pertenece y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha declarado en sus fallos tanto del año 87 cuando declaró que era un río interjurisdiccional e interprovincial como también en el fallo del 2017 y del 2020 en el sentido que los paradigmas actuales de gestión del recurso hídrico basado fundamentalmente en la visión ecocéntrica plantea que el ambiente debe ser recompuesto entonces simplemente lo que estamos pidiendo es esto es el gesto político y solidario de la hermana provincia de Mendoza para con nosotros los abajeños que hemos sido lo que hemos estado sufriendo durante las últimas décadas la pérdida del río para que en un escenario en el cual hay agua y podemos cogestionarla ese es el tema central aquí tengamos presencia del río actual en la provincia de La Pampa y se cumpla el fallo del 2020 no nada más ni nada menos que eso y si hiciera falta dinero para obras cuando usted habla de cogestión La Pampa está dispuesta a hacer su parte primero esa pregunta y le dejo otra reflexión dicen las autoridades de Mendoza que a La Pampa no se le puede entregar esa cantidad de agua porque no hay tal cantidad de agua y que La Pampa se está victimizando ¿qué opinión le merece eso? bueno es para decirlo en el lenguaje de los pibes de hoy en día digamos no bueno son los viejos los viejos argumentos que atrasan porque vamos por partes en el caso de obras por ejemplo se hicieron presentaciones durante todo este periodo en el marco de la CIA tanto por parte de la provincia de Mendoza como de La Pampa hubo diferentes rondas de negociación en ese sentido y las obras que fueron finalmente acordadas la provincia de La Pampa hizo su parte nosotros por ejemplo nos comprometimos a hacer una limpieza y readecuación en el primer tramo del cauce del río Atuel entre el límite con Mendoza Puente Vinchuquero hasta el Garrobo del Águila que es la entrada a los bañados de La Tuel en territorio pampeano y eso se hizo perfectamente y a su vez esta cuestión de las obras siempre es algo que se tira en el tapete pero si se lee bien el fallo del 2020 en la parte resolutiva el fallo establece que debemos implementar acciones que siempre ha sido la postura de La Pampa en términos de que hay acciones que se pueden hacer como en este caso de la suelta de agua porque en el agua en el sistema hay agua que permitirían empezar a recomponer el sistema y después podemos seguir negociando qué actividades o qué obras serían necesarias para seguir de alguna manera profundizando el planteo de que siga habiendo agua en forma permanente en la cuenca Muy bien le agradecemos Me quedaba un tercer punto que no recuerdo ahora era el del financiamiento Si La Pampa pasa a ser víctima o no de todo esto Si, no, por otro lado yo le decía que no hay digamos las autoridades de Mendoza lo que están diciendo es que no se le puede dar a La Pampa esa cantidad de agua porque después de tantos años de sequía no hay ese caudal de agua Bueno, pero los datos propios del gobierno mendocino demuestran todo lo contrario Es más en el boletín de este mes de la dirección general de irrigación se muestra que hay un 160% más de nieve en la cuenca de La Tuel que la media histórica Entonces de nuevo como dirían los pibes de hoy dato mata relato ¿no? Hay hay suficiente disponibilidad de agua como para que se cumpla con el con el fallo Es más si ustedes toman hoy por ejemplo el estado de de los embalses del complejo de los Nicuiles de acuerdo a propios datos de la dirección general de irrigación están al 69% de su capacidad están muy por encima de su media histórica en este sentido y de acuerdo a las proyecciones utilizando datos de la propia de Mendoza datos oficiales van a tener al 100% probablemente a principios de agosto mediados de agosto ¡Suscríbete!